Metiendo manos, miren a la gente con la libreta en la mano. Miren la manada, el bote por los chicos. Concentrado, aunque ahorita vayan a beber romo y se vayan a frontear. Fajardo, libreta en la mano. El bote. Miren la manada. Vamos a venir a hablar más. Yo de este lado estoy enviando son que todo quede bien, que todo quede bien, que todo quede bien. H4, Sosa, Gucci y Prada. Ponle la casa, está metido ahí atrás en la cabina porque el hombre está soñado en la cabina. ¡Yungi! Yungi, metiendo manos. ¿Qué sabes, qué sabes? De Alberto. De Alberto, H4. Yungi, denle un saludo a la gente aquí, Yungi. Yo en los monitores, punchando los botones. ¡Ey! MISTI. ¡Ay! ¡Vecina! ¿De cuál manera? No puede decir nada mami, está bien. Si suave con turning 마 en mi? ¡Esto es lleno mismo! Sí, yo en los monitores, ayuda a cloro. Yo he dicho mi inteligencia para que mi membro te quiero moro. Hey. Vamos.